Música El alcalde Enrique Peñalosa con todo su equipo ha estado visitando cada una de las localidades el día de hoy en Puente Aranda, el alcalde entregó varios parques, hizo inspecciones de diferentes obras, varios segmentos viales y básicamente lo que queremos hacer es con los presidentes de Junta de Acción Comunal, con los comunales, con los ediles, con los vecinos hacer estos recorridos y poder entender realmente cuáles son las necesidades primordiales y que la administración pueda responder satisfactoriamente Música Hemos pavimentado varias vías con nuestro alcalde local encargado, hemos hecho parques, parques infantiles revisar como van las obras de algunas canchas de fútbol en pasto sintético, iluminadas, iluminación de parques en fin, pequeñas cosas que las comunidades solicitan y que les mejoran su calidad de vida, hacen que vivan mejor Me parece maravilloso porque va a dar más integración y genera que la gente visibilice de pronto lo que se tiene en su comunidad lo que tengan en su localidad y lo que tengan en el parque Y estaremos al frente luchando para que nuestros niños tengan acceso a esas canchas tan lujosas que están construyendo hoy en día la alcaldía mayor, el doctor Peñalosa, le damos muchas gracias en nombre de los deportistas de Puente Aranda Tenemos que agradecer mucho a la entidad distrital, al señor alcalde por tener esa deferencia con algunas comunidades y haber logrado por ejemplo estos proyectos que van en beneficio de todas las edades Hacemos aquí equipo entre todas las entidades en el marco de estas salidas, acompañamos al alcalde y básicamente lo que queremos es entregar estas obras que cambian vidas Gracias por ver el video